A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Baila le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye papo, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami Wee be, así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta Let's go A me gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo Más sola conmigo Vente conmigo Más sola conmigo